hola hola qué tal cómo están bienvenidas a mi canal en el vídeo de hoy les tengo un vídeo bien distinto ya no son compritas ahora les voy a mostrar lo que estaba haciendo últimamente para enviar a mis amigas de correo bonito es tutti frutti hay de todas un poco en algunas ya tienen su nombre lo que voy a enviar alguna de mis amigas y pues bueno junte todo en un solo vídeo empiezo pues no sé de izquierda a derecha a mí me encanta me encanta me encanta que me encanta hacer proyectos para mis amigas y más por sus cumpleaños o para contestar alguna cartita que ellas me hayan enviado tengo varias cartitas aún sin contestar y tengo varios proyectos a mitad que están en bocetos o están a mitad de hacerse pero aún no he terminado con detalle estos los que ya están terminados con detalle y que bueno unos aún me falta realmente complementar el correo bonito o sea voy comenzando pero todavía no termino todo empiezo con estas cajitas hice bueno no las cajitas ya están hechas son de plástico y voy a hacer un poquito de suma aquí hice no no hice nada adorne mejor dicho estas cajitas de pues son son de embellecimientos yo las consigo en la tienda acción las cajitas con con bueno esta tiene brats y esta tiene gemas y ya lo que hice solamente es pues adornar las las la parte superior de la cajita para que así se vea pues un poquito más adornada al momento de enviársela esta le puse guachis retazos de papel una brad y bueno hay unos cuantos embellecimientos y aquí con un marcador le he puesto un marquito también raspe un poco la orilla de este papelito que pareciera como es que de madera pero pero bueno solamente da la apariencia de madera en esta le hice un pequeño rocetón que bueno me gustó mucho y es chiquitito chiquitito yo hago los rocetones no tengo un troquel para hacer rocetones esto los hago yo con la tabla de marcar dobleces y pues los hago de todos tamaños a veces hago uno como aquellos que están grandes otras veces bueno esto no esto los hice a mano esta es miniatura pero me gustó mucho como se ve y le puse una gemita de florecilla y aquí otra washi y aquí unas cintas y bueno un retacito de papel en esta otra cajita lo que hice fue pues bueno le puse este papel de scrap aquí en fondo también le dibujé un marquito le recorte este banderín pero bueno de las tantas retazos que tenemos por ahí y con otros retazos más pequeños hice flequillos en este corazón todos los flequillos pues bueno yo lo recorto con las tijeras me voy por flequito por flequito y ya lo pego sobre una una cartulina bastante gruesa aquí le echo un moñito con una cinta bueno le puse un poquito de volumen con al pegarlo con una cartulina ahí abajo y pues aquí aquí esto sí que esta cajita yo no la compré en la acción la compré en otra tienda y yo misma le he llenado el interior con pues con gemitas botones brats un pin unos broches estrellitas bueno de todo yo yo le he puesto lo de adentro aquellas dos cajitas no es así ya si vienen como vienen a la tienda yo no les agregué nada pero aquí sí compré las cajitas vacías ya tenía yo la idea de llenarla con 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 cositas adentro pues para enviarle a mis amigas así como que de regalito estas creo que le llaman las chicas de eeuu embellishments box o cajas de embellecimientos una cosa así bueno la verdad es que me gustó como como se ve alguna vez mi amiga vicenta de vicenta scrap me envió un un té un par de tés y ella me los hizo me los acomodó en un en unas carpetitas así como estas desde entonces cada que puedo y lo recuerdo porque a veces se me olvida hago de este tipo de cajitas obviamente muchas amigas los han hecho y otras me han enviado también y bueno yo me he copiado pues de todas de todas yo no voy a decir que esto me pertenece a mí y probablemente vicenta también lo veo por algún lado el caso es que hice dos esta pues le puse aquí un que dice cuídate le puse un sticker un par de gemitas y adentro con con unas washi le adorné esto sí pues bueno es solamente es una cartulina y le puse un par de tés que se lo enviaría una amiga y a mi otra amiga pues bueno yo recorte esto con con este troquelito y lo que hice fue pues la florecita que recorte pues la pegué aquí de fondo tiene un papel de papel velo le puse unas gemillas pues bueno esta sí le puse un cordoncito pero pues es sólo un cordoncito no no es no es así como que se quita y ya solamente para que no se abriera igual en esta saben que yo utilicé una tarjetita de project life ya ven que son dos tamaños una de 4 x 6 y una de 3 x 4 bueno pues la de 4 x 6 sirve perfecto la medida y no te sobra más que por más este cachito que fue el que recorte pero todo lo además es utilizable y me gustó ahora que es que tengo un montón de esas tarjetitas de project life y las voy a usar para hacer este tipo de sobrecitos si acaso quieren un que les diga como como los he hecho luego les hago un tutorial miniaturía porque es demasiado fácil es demasiado fácil y yo creo que ustedes sin problema lo podrían reproducir o con cualquier cartulina de ese tipo de tamaño de 4 x 6 pulgadas se logran estas carpetitas para poner enviarte a tus amigas esta cajita yo la estoy reciclando aquí yo compré y déjenme les muestro lo que compré bueno en esta ocasión no recuerdo que fue aún me falta pegarle algo aquí al reverso compré en este por ejemplo botones en el mismo tipo de cajita entonces dije bueno pues lo voy a reciclar como les digo me falta que pegarle algo y ya queda reciclada entonces aquí sobre él sobre el papel no por la el acetato pues le he puesto estos adornillos y le voy a enviar a mi amiga estos tres madejitas de hilo es hilo de algodón que están bonitos los colores pienso un celestito un color como tipo blanco y un rosita y me gustó esto todo bueno aquí son recortes de troqueles die cuts y éste le puse un poquito de volumen con un trocito de chipboard pero este es chipboard hecho en casa digamos hecho a mano he estado haciendo embellecimientos de rosetones con unos papel crepe que he estado comprando y bueno yo hemos ido buscando unos que sean bastante gruesecitos el papel crepe que sea más más este más grueso pero por lo pronto tengo estos y me puse a hacer estas candy candy cards le llaman o bolsitas de embellecimientos en bueno entonces hice estos cuatro tengo un montón solamente que me falta adornarlo ya tengo los rosetones hechos ahí en mi otra mesa tengo lleno de rosetones que bueno estos son los que ya adorné y ya están listos para para regalar este le puse un par de globos y bueno varias capas utilicé unos cinta de cómo se llama de tul y acá le puse un embellecimiento con papel vellum que dice sueña en grande y ya lo demás son gemitas tul el crepe y capas de papel que pues son rosetones para que mi amiga que la reciba pues los pueda utilizar en no sé para regalarle a alguien o para sus propios proyectos ese hice este otro igual con ese también le puse un globo le puse hola otro globito unas gemitas bueno florecillas y eso y tú también tienes que tener tú me gustaron mucho me gusta hacer estos rosetones y enviárselos a mis amigas hice dos les digo aún me falta un montón más por hacer mira hice esta varita mágica la única que he hecho en estos días no sé si haga otro otro par más bueno ahí le escrito algo mi amiga no 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 digo para quién es no diré para quién es nada más que uno porque trae su nombre y pues bueno no me queda de otra más que mostrárselo a no dos trae nombre esta rosetón le puse pues una florecita aquí es una varita mágica yo les llamo varita mágica otro mundo le llama popote pero pues el popote es sólo esto esto lo único que se llama popote en pues en méxico así le llamamos pero ya todo el conjunto con rosetón y todo yo lo llamo como si fuera una varita mágica por eso pero bueno es cosa mía la posición florecilla les digo aquí un circulito y el rosetón este rosetón pues si está hecho de cartulina y lo hago lo hice un poquito más grande al reverso pues le puse una blondita aquí para tapar el reverso y una una hojita de papel scrap y le he escrito algo ya le puse unos cuantos adornitos cintas y eso qué más qué más qué más hice bueno hice dos midoris estoy aprendiendo no soy perfecta en hacer midoris hice primero este con unas cartulinas que compré en pues estando de paseo con mi hermana en un lugar encontré un papel de scrap muy bonito y encontré estas cartulinas que son bastante gruesas y con ella hice la portada aquí le puse una una tazel en color lila y esta cinta bueno pues estas las pedí en al exprés estos elásticos este es un midori 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 solamente le hice unos cuantos cuadernillos aquí le pienso poner alguna una cartita a mi amiga hice este cuaderno y luego le puse este que es como un archivador o algo en medio del cuaderno que también me sirve para poder sujetar el siguiente cuaderno que es este otro entonces es como solamente le he puesto dos agujeritos estos dos cuadernos yo necesitaba que estuvieran juntos y los he unido con este elástico ahí en medio y para eso necesite hacer este este separador digamos una carpetita y separadora pues para poder sujetar este segundo cuaderno y ya este es el tercer cuaderno en el cual adentro le puse un una carpetita con con post-its así para que mi amiga pues llene su midori de mensajes y aquí solamente le he puesto una tag entonces este es de tres cuadernos y uno con una carpetita de post-its y al reverso pues es igual que al principio me gusta mucho esta esta papelitas con con los patines se ve muy ochentero no sé me parece ochentero y pues bueno tiene arcoiris y el helado de arcoiris tiene muchos colores de arcoiris me gusta me gusta mucho todo y también todo las páginas las hice de colores también una azul una rosa y otra creo que también es color rosa bueno pues en este utilicé muchos colores que será mi intención este es un midori este es otro que bueno aquí la cubierta la hice un poco distinta con una carta un tipo de cartulina no como de la caja de cereales pero un poquito más gruesa pero no tan gruesa aquí yo utilicé unos recortes de que saqué de un de un de magui holmes de un papel de ella de una colección no recuerdo cuál como ya tengo todos los papeles revueltos ya no sé de cuál cuál pertenece a cuál igual este papel de fondo es de una colección de papeles de magui holmes bueno de hecho todo estos todos los papeles son de magui en pero revueltas colecciones le puse una enamel dots por aquí que son con nubo y aquí unas stickers y bueno todo está recortado con tijerita y pegado sin volumen porque como es midori pues no quiero que tenga esto volumen le puse aquí es un día bonito también le agregué aquí una tazel en tonos rosas y un corazoncito con el nombre de mi amiga que yo lo he grabado con martillo yo hago el grabado en metal y todo no no les muestro el nombre de mi amiga y bueno se abre le puse una cinta elástica color azul y es que tiene muchos azules este midori por eso me decidí por hacerlo azules los elásticos bueno usar elásticos azules aquí a mi amiga le envío estas estos clips con tazels yo los hice los tres me gustaron usar esos tres colores pues para hacer un poquito más festivo el midori porque en realidad todo es como tonos azules pero dije le voy a poner un poquito de color con con estos tazels que yo hice también aquí le puse un montón de de tags que bueno igual ella los puede utilizar y aquí le hice otra tag que dice estudia y aquí bueno al reverso le he escrito algo que no les voy a mostrar pero al reverso le he escrito algo hice uno dos tres bolsillos y bueno el bolsillo este que es un bolsillo más largo y solamente le he puesto los clips entre los bolsillos y no sé si estoy fuera de foco y pues más o menos quería que fuera así pues sencillito no le quiero poner mucho volumen porque igual mi amiga ella lo va a llenar estos son papelitos también de una de las colecciones de magui no sé de cuál y aquí le puse un sticker de un cisne rosita que estos son de una tienda de gemma no este no es de magui pero como ella usa muchos cisnes dije bueno aquí le va a ver le va a ir bien y se ve súper bonito es un rosa muy clarito y bueno dice ahí lo vio ahí lo vio ahí lo vio las páginas interiores seleccioné un papelito que tengo ahí en tonos rosas me gusta mucho cómo se ve como les digo tiene este elástico color azul y pues bueno aquí le puse un bolsillo con la fuse de plástico le envió unas tarjetas tarjetitas de project life todas son de magui holmes y aquí también utilicé un retazo de magui holmes y le puse este snap se me estaba olvidando el nombre yo es la primera vez que uso snaps no sabía cómo usarlos mi amiga magui me lo regaló la máquina y los snaps necesita comprar más pero no me he pedido más entonces bueno uno de los que me mandó magui y la maquinita para ponerlos pues lo he puesto aquí como yo no sabía yo le pregunté a mi amiga rosa de las cosas de rosa porque ya pone muchos y ella bien amable porque es bien buena onda me hizo un vídeo me hizo un vídeo de cómo hacerlos porque bueno yo estoy bien tonta para eso y me hizo un par de vídeos rosita muchas gracias a mí me dio mucha alegría que me que me sacaras de mi burrencia y me dijeras cómo se ponen los snaps entonces bueno pues aquí le hice una bolsa realmente este tipo de carpetita yo estoy inspirada en todos los tutoriales que hace rosita ella usa mucho snaps plásticos acetatos y eso yo soy muy tonta todavía para usar cosas plásticas yo casi siempre lo hago todo cartón papel cartón papel y bueno necesito necesito experimentar más verdad más que nada soltarme y usar más los plásticos pues bueno siguiendo alguna vez rosita mencionó cómo ella hace esto pues yo ahí recordando de los vídeos hice este bolsillo pues no es una carpetita es una carpetita de d como tipo project life y pues bueno aquí le puse una tarjetita de maghi holmes que dice di queso y aquí está la hice shaker le puse unas lentejuelas y un sticker de cisnes aquí de un lado y acá del otro no les quiero mostrar la parte de arriba porque es un mensajito que le escribí a mi amiga la que va a recibir esta cartita y pues bueno aquí le puse otra carpetita pero esta es de cartulina también es una colección de maghi holmes y le puse unas tarjetitas de project life de maghi holmes y unos tags para complementar porque también al principio lo puse pues aquí le puse otros más y aquí un recorte de un pajarito de alguna de sus colecciones no sé cuál y así quedó este que es como solamente un una carpetita y bueno me gustó mucho como quedó todo y como les digo todos los azules lentejuelas azules tarjetitas azules bueno todo va así y al último cuadernillo utilicé este papelito de florecillas que bueno me gustó mucho como quedó aquí lo voy a escribir algo a mi amiga y le voy a dejar una cartita que escrita y aquí utilicé a papeles en tonos verdes estos papeles yo los consigo por 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 kilo en la tienda de la acción y a mí me gusta mucho la calidad del papel y me sirve bien para los cuadernos y al final pues tiene este bolsillo que aún no sé qué más que lo voy a agregar pero ya le agregaré algo y al reverso de este midori qué bueno yo espero que mi amiga le guste mucho porque pues es el segundo que hago no he hecho otros pero en distinto este es el segundo que hice en este verano digamos y bueno continuó también hice está este flat mail o no como se llama si flat mail no le he puesto muchos adornitos porque es complemento de otras cosas y y pues bueno le he puesto eso lo he usado todos los azules va de acuerdo con este los todos los tonos azules y aquí le puse unos flequillos aquí le hice este banderín con un con un con un rosetón que bueno yo aquí utilicé una pintura dorada para manchar un poco y darle pues no sé un poquito de de brilli brilli a este rosetón porque pues se me hacía como que muy azul muy oscuro y pues le puse un poquito de de manchitas doradas también le tiene un brilli brilli aquí atrás y bueno este banderín está sujetado en este clip y esta idea pues yo también se la saqué a maya y a y dije bueno lo voy a reproducir también para hacer este este banderín con ese clip y como esto es de temática marina pues y azules y eso he hecho los los candy candy cards o los los regalitos pues más o menos siguiendo esa temática aquí le envío unos cosillas y aquí le envío un troquelito pues bueno aquí le puse una guachi para adornar y bueno también ha adornado esta parte de aquí que me gusta poner este blonditas y die cuts y sentimientos esta se puede quitar para que mi amiga la reutilice pues en algún otro correo bonito que ella envíe a alguien más todo esto es reciclado se puede quitar y rehusar por eso le puse clips solamente para que se quedara ahí fijo pero quitas el clip y ya se puede reutilizar al reverso de la de la flat mail pues le hice un bolsillo realmente este es un bolsillo y acá le puse solamente otro bolsillito necesito practicar más este tipo de 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 estructura porque siento que no me quedó muy bonito que digamos utilice todos los papeles de tonos azules y eso y temática marina les digo este papel es a doble cara lo cual pues resulta bien a mi amiga aquí le envío estos clips de rosas que yo hice yo lo recorte todos a mano no son troqueles son círculos y luego los hago la forma de la rosa y entonces hago tres tres tamaños distintos todo es a mano yo me tardo no sé es que no soy muy rápida pues yo me tardo en recortar todo esto con tijeras entonces cada florecita pues lleva su su tiempo y se lo envío a mi amiga para que ella los use pues no sé para adornar sus cosillas y este es otro regalillo que le envío pero más que nada esto que que yo hice a mano y espero que pues a ella le guste le guste mucho no sé mis nervios como siempre siempre me dan muchos nervios y bueno continúo les muestro que más que más he estado ocupadilla haciendo que parece que galia nada más está de puras compras pero no no también hago cosillas de scrap e hice una una poco leer está bueno si voy a decir para quién es porque es bien obvio ahí está el nombre escrito esta se la hice a mi amiga morel entre otras cosas que bueno las demás cosas que le he hecho están a mitad de procesos no las he terminado todavía y ya las iré subiendo en otro vídeo no no estarán todo junto porque no creo la verdad hice esta poke letter y me gustan mucho los papeles de primo marketing y a morel también entonces una de las colecciones de los papeles que he comprado de primo marketing los utilicé para hacerle esta poke letter toda ese con stickers y washi y papeles de prima marketing entonces no sé a mí me gustó mucho hacerlo me gustó mucho la combinación son tonos oscuros y rosas pero yo creo que a morel le gusta y a mí también realmente a mí a veces estos tonos me gustan mucho también los muy brillantes como como estos o sea que me gusta todo y les cuento aquí le puse una bra no 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 es una bra una chiporte de mariposa y aquí le hice un un clip con pues papelitos ahí de prima le puse unas tres gemitas y este papelito de aquí atrás pues lo embosado tengo varias carpetas de emboscen que a veces se me olvidó usarlas pero si suelo usarlas se me olvida pero luego las veo y las saco y me pongo a embosar todo entonces aquí está la embosado esta tarjetita esta otra pues solamente le puse washi es un troquelito de corazón la mitad de un troquel de corazón una florecilla rosa y una mariposa de madera y el papelito pues ahí está de fondo en este le he dibujado un margen con un con un rotulador negro de punto fino pero que le esta florecita y esta llave y aquí solamente le puse un hilo dorado y un par de gemitas eso es todo aquí creo que le está estas ramitas como ramitas le puse un par de tickets que es parte de la misma colección y creo que le este que dice siempre le puse una washi y bueno retazos de la misma colección y un corazoncito en este de quien me dio hice un par de banderines una florecita de chipboard un corazoncito y el papel de fondo también está embosado como que con onditas aquí solamente le puse washi es una gemita de corazón el papelito de fondo que pues es de primer marketing y una florecilla troquelada pues en volumen me gusta mucho como se ve y aquí le puse los mismos par de tickets florecita corazones un retazos retazos de papel washi un hilito dorado por ahí y bueno aquí pues ya dice el nombre esto es para morelita aquí se lo puse lo troquelé en corcho porque pensé que era que mejor le iba lo troquelé en negro y no me gustó como quedó entonces me fui por el corcho ya le puse un corazoncito y unas gemitas y le dibujé el marquito de alrededor y por último esto donde yo le voy a escribir la cartita aquí troquelé los corazoncitos le troquelé eso que dice nota porque ahí va la cartita le puse unos corazoncitos de gemita y un sobrecito y yo no sé si se ve oscuro espero que no y bueno así quedó aquí le puse una washi con corazones en color dorado o no color cobre creo y una cinta como de de punto de tita bordada decimos en en el español de méxico y pues así me quedó a mí me gusta mucho como se ve la composición no son colores muy brillantes pero yo sé que morel también le va a gustar y bueno al reverso lo único que me falta ponerle pues es la cartita como les digo ahí están algunos regalitos y bueno a morelita le compré este este imán para el frigorífico se lo compré en bruselas cuando andaba de de paseo y bueno pensé en ella y bueno cuando andaba de paseo pensé varias de mis amigas y compré varios souvenirs para algunas de ellas y a morelita le enviaré este que no cabe adentro yo pensaba que si va a caber adentro entonces se lo puse por fuera por fuera de la poca leer pero bueno este es para morelita y yo espero que le guste es que yo colecciono mucho tengo un montón de los imanes para el refrigerador y bueno no se imaginan tengo un montón necesito un segundo refrigerador para poner los demás imanes que que tengo y casi por último sólo más me falta en mostrarle dos proyectos más este es un álbum que bueno aquí dice que es para money para mi amiga money yo se lo hice pues es chiquito ya he hecho varios de estos chiquitos hay un tutorial por ahí que grabé a mí me gusta mucho hacerlo son muy prácticos aquí le puse una tarjetita y una tassel en color azul y bueno se lo sujete con este esta cadenita dorada y le puse una ayelet aquí dice que las chicas crafteras o las chicas de manualidades rockean o algo así aquí nada más le puse una camarita y papelitos como que rosita con florecillas bueno aquí dice se tuvo y bueno está la chica la chica y con su pelo azul aquí le puse money con florecitas y aquí una guirnalda de de corazones y aquí un pedacito de cintilla y un bannercito pero como es un álbum muy pequeño no le cabe mucha mucha adorno y además luego llega a ser muy pesado entonces no le puse extremo adentro bueno le he adornado aquí le puse un ratazo de blonda que he cortado con unos de mis troqueles por ahí anda y lo hice como si fuera un bolsillo entonces me gusta cómo quedó es un trocito de blonda que yo misma corté y aquí le he puesto una tarjetita una aquí le escrito algo una tarjetita le puse una una sticker y ahí escribí hola mónica este money yo lo puse con pues con mi letra y aquí una chip aquí le hice un bueno no le puse un banner esto es como un banner pero es una tarjetita y este sí lo hice yo el clip le puse un bannercito y un corazoncito y una gemita aquí le puse un regalito es una maderita y bueno aquí por dentro pues money tendrá que adornar pues ella tiene bastante creatividad ella terminará de de utilizar su mini álbum para lo que ella quiera aquí le puse una tarjetita acá le he puesto un una macetilla y unas tarjetitas aquí también son varias páginas este álbum acá le envío money de regalito una un clip en forma de tacita este yo lo hice con la happy y es en tonos dorados y me gusta cómo se ve ahí se lo puse de regalito aquí la adorné con estas tijeritas y este pincel que no están pegados así ella los puede sacar y utilizarlo para no sé para algún alguna otra cosa ahí se los puse sea muy chulo yo digo que sea muy bonito en un sobrecito este sobrecito ahí lo hice le puse un corazoncillo y pues ya así está aquí una carpetita para que escriba jornal en si eso acá le he puesto otra maderita de regalo igual es solamente la siguiente página aquí una carpetita aquí le puse happy con una sticker y acá otra tarjetita y más páginas aquí le envío una bolsita uy que hice con papel velum y bueno le puse una efemera y le he adornado con washi tape pues es una efemera de recortes de die cuts y con uno de los cartes papeles que tengo ahí de papel velum que venden en la acción formé esta bolsita me gustó mucho cómo quedó se ve bonitilla aquí la adorné con unas chipboards aquí le puse otra otra tag y un clip y acá otra otra tarjetita aquí adentro y ya por último al final de la página y aquí le envío unos brads unos brads ahí en ese bolsillo y aquí solamente esta tarjetita que dice sorprendente y bueno es una tag que igual money la puede usar en cualquier otro lado entonces este álbum quedó álbum de embellecimientos pues le envió varios regalitos ahí adentro y otros pues son páginas es un álbum pues chiquito este mide cuatro por casi cuatro por cuatro pulgadas es chiquito este álbum y ya por último ya por último yo estoy sudando hace mucho calor en bélgica hice esta shadow box que de esta shadow box o organizador yo tengo un vídeo de eso para que si acaso no lo llegaste a ver pues ahí te lo dejo linkado al final de este vídeo para que lo mires es sólo como como lo hice como la adorné y todo y bueno ahí viene especificado todo como quedó adentro de ésta le puse este frasquito con con botones y bueno yo aquí le adornado con una florecilla que hice de de ahí se me va la palabra fieltro de fieltro y acá le puse una tarjetita que dice disfruta hoy es una mini tarjetita etiqueta ya le puse ahí unos adornillos una blondita y un y un y un cómo se llama un un banner citó este estos frasquitos son reciclados yo yo los consigo y bueno es un frasquito es que adentro trae cuando lo compro en la tienda adentro trae un postre trae un postre hay unos de 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 pie de queso otros de pie de no me acuerdo de qué es el otro de frambuesa creo pues bueno ya cuando nos comemos el postrecito que es pequeño pues lavo los frasquitos en la en la máquina de lavado funciona muy bien en la lavajillas no se rompe es ese vale y la tapita porque son postres pues la he reciclado es la que le puse esta este pedacito de de papel de scrap y le hice esto pues para sujetar todo esto que le puse esta gemita y está sujetada con con esto para que todo se quede ahí fijo entonces bueno ahí estoy yo reciclando las cosas que compro pues para comer estos aquí viene un postre los venden en en las tiendas de este supermercado venden los postrecitos en estos frasquitos es de vidrio fácil está escrito de vidrio pues bueno dije lo voy a reutilizar para llenarle con regalitos este otro frasquito yo los compro en la acción me gusta como son tiene este tipo de abertura y esto es de cerámica y tiene aquí un dibujillo o una impresión son muy bonitos los frasquitos yo cuando los veo los compro y esta vez se lo he llenado pues de muchas gemitas a mi amiga se lo voy a enviar le he puesto una florecilla unos adornitos aquí y pues bueno se va para ella yo espero que que le guste mucho esta cajita estas las compro en el acción ya las venden hechas lo único que he hecho yo es adornar esto de aquí le he puesto unas mariposas una blondita y estos más recortes de de die cuts y aquí una cinta que esta cinta no necesita quitarse porque igual y solamente se abre por aquí la cajita es como de esas cajitas felices del del mcdonald's no pero en miniatura y bueno le he llenado de regalillos allá adentro que sólo para adornar más los regalos que le estoy enviando a mi amiga y ya por último por último sí por este par de frasquitos este tiene unas gemitas de tipo diamante y le he puesto unos diamantes aquí y ésta tiene una tásil y le he puesto unos adornillos allá adentro pues poquillos adornillos y trae una llave ahí colgando así no sé si no alcanzan a ver trae una llavecita y ya le puse este esta pequeña tásil aquí para simplemente terminar de adornar eso y pues eso fue todo lo que hice durante este mes aún me faltan varios proyectos tengo varias de estas que no he terminado de hacer de éstas que me faltan hacer varias más y pues bueno no solamente hago compras también me la paso haciendo embellecimientos para mis amigas y detallitos para sus cumpleaños y eso pues bueno eso es todo me voy a ir despidiendo de este vídeo yo espero haberte dado bastantes ideas de cómo hacer cosillas para para tus correos bonitos o cómo adornar algunas otras cosas también para para que regales a tus amigas y si necesitas alguna información de algo en específico pues déjame en los comentarios de pregúnteme y yo con gusto te ayudo te ayudo y te digo cómo lo hice o dónde lo puedes encontrar para que lo puedas hacer también porque muchos de esto ya están tutoriales por toda la internet y seguro que por allá va a haber tutoriales yo no digo que yo lo inventado porque obviamente no son humidoris que ya existen y cajitas que ya están y rosetones que varias de mis amigas tienen varios vídeos de cómo hacer rosetones y hasta varitas mágicas hay varias amigas que tienen tutoriales y pues bueno ya te digo mira por aquí por acá para que vayas agarrando ideas y también hagas tus propios proyectos si acaso eres novata como yo pues de ahí todas aprendemos juntas y como les digo me voy despidiendo me encuentras en las redes sociales estoy en instagram en facebook aquí me puedes dejar un mensaje también está mi correo electrónico y pues ya si llegaste aquí de pura casualidad te invito a que te quedes y te suscribas a mi canal y pues ahora sí me voy despidiendo ya la dije como 20 besos te deseo un bonito día te envío muchos besos muchos abrazos y muchos saludos desde méxico y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye